Por eso si me ven borracha y tomando por ahí Solo quiero borrar estas heridas que hay en mi Si una mujer te dice estoy acostumbrada es porque Ha sufrido y ha llorado, como no te lo imaginas Ha pasado tantas cosas y por eso no confía Por eso si me ven borracha y tomando por ahí Yo solo quiero borrar estas heridas que hay en mi Y si me ven tomando y bailando por ahí Solo quiero volver a ser esa mujer feliz Quiero olvidarlo De mi vida arrancarlo Quiero olvidarlo De mi vida arrancarlo Hey bro escucha lo que te voy a decir Tu la cagaste y la perdiste para siempre Una buena mujer no se encuentra dos veces Tantos hombres la desean, tu la tenias Pero por andar de perro la perderías Ahora la baby ya baila sola Mira como ella mueve esa cola Amigo todo lo que te perdiste Ella era buena y tu nunca lo viste Oye, mejor que te recates Todo eso ya es historia por si tú no lo sabes Dímelo en la cara, quiero ver, atrévete No es R-A-P-R-K-T Por eso si la ven borracha y tomando por ahí Solo quiere cerrar esas heridas Por eso si me ven borracha y tomando por ahí Yo solo quiero borrar estas heridas que hay en ti Y si me ven tomando y bailando por ahí Solo quiero volver a ser esa mujer feliz Quiero olvidarlo De mi vida arrancarlo Ha sufrido y ha llorado Como no te lo imaginas Ha pasado tantas cosas Y por eso no confía Que ella no te ama Si la buscarás mañana y es tarde Ahora cambio no es la misma de antes Por eso si me ven borracha y tomando por ahí Yo solo quiero borrar estas heridas que hay en ti Y si me ven tomando y bailando por ahí Solo quiero volver a ser esa mujer feliz Quiero olvidarlo De mi vida arrancarlo Quiero olvidarlo De mi vida arrancarlo Oh, 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 oh Gaby La Shorty Ajá Dímelo, sé Elías a Javiri Yeah, eres de From Bolivia Palo, tron, palo, tron, palo Yeah Chao Dímelo, xin Ajá Xin